¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estaremos dando las respuestas de la primera parte de esta segunda temporada del Juego de las Palabras en Holabana. Así será. Entonces hay varias personas que tienen los 40 puntos, pero los que no tienen 40 también tienen opciones de continuar hacia la segunda fase que anunciaremos el próximo martes y que tendrá su resolución definitiva el día 27 en una gran final segunda temporada del Juego de las Palabras. Acompaña a esta gran familia hasta casi las 5 de la tarde. Tenemos nuestros segmentos habituales y temas también interesantes para compartir con todos ustedes. ¡Comenzamos! Palpitante, cálido, con vitalidad, el corazón que tiene la presión en 120 con 80 y habla con todas las palabras de esta imagen. Es el periodista José Alejandro Rodríguez y nuestro querido amigo Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero desmentirte porque hoy tengo la presión por los niños. ¿Pero no se le nota? No, no se le nota porque hay que ocultar todas esas cosas. Lo que yo lo dije. Lo malo se bota. No, no, pero es que lo llevo. ¿Y en cuánto anda? Vengo un poquito cargado hoy. Pero está medicado, ¿verdad Pepe? Sí, estoy medicado. Si tengo las pastillas aquí de nitroglicerina. He tenido como cuatro contratiempos en el trayecto hasta acá. No, pero déjelos pasar, déjelos pasar. Pero usted sabe que yo me crezco. ¿Seguro? Siempre. Cosa que no puedo decir yo. Bueno, pero miren la figurita así. Bueno, mis amigos, el 15, o sea, pasado mañana es el día de la ciencia cubana. Y aprovecho para primero felicitar a los creadores de los candidatos vacunales cubanos, a todos los científicos. Y quiero felicitar al doctor que está allí esperando su turno. ¿Eh? Paciente también. Sí. Él es paciente. Él es paciente. Sí, pero no, no, es paciente, pero es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Así es. Un ilustre miembro. Y mañana va a ser un día muy importante para él. Exactamente, exactamente. Porque además siempre lo digo, cómo se lleva el talento con sencillez. Ahí está en pantalla. El doctor Fernando Domínguez Dieppa prestigia a este programa también. Gracias por existir, doctor. Bueno, entonces quiero decir esto porque este país con tantas carencias, con tantas agonías, porque mira que estamos pasando dificultades, es casi que algo surrealista, ¿no? Pero que no es surrealista, es realmente una política que ha seguido el país. Tenemos mil problemas, pero sin embargo este país pobre ha podido vacunar a toda su población y además la perspectiva que tiene la industria biofarmacéutica es muy, muy prometedora en otro sentido. Este país lo que tiene nada más es cerebro, capital humano, no tiene recursos, no tiene, no tiene, en este momento está bloqueado, pero además tenemos miles de problemas, pero tiene una capacidad y un talento el cubano. Bueno, yo quería decir además que la ciencia, la lucha contra la COVID nos ha demostrado que la ciencia es la luz en el camino. Porque no solo es la ciencia para la industria biomédica, nosotros necesitamos la ciencia en todo, porque la ciencia es la guía, el camino de la verdad y de la eficacia. Fíjense si es así que cuando hemos vulnerado los diagnósticos científicos en materia económica o social hemos cometido errores, ahora estamos recuperando la industria azucarera, ahora estamos descubriendo que el paso que dimos en un momento determinado hizo perder a la industria azucarera sobre la cual se ha cimentado la historia de este país y ahora estamos descubriendo que necesitamos el azúcar también. Cada vez que se vulnera, cada vez que las políticas son, digamos, improvisadas, empíricas y no se basan en el diagnóstico de las realidades, en el diagnóstico de la ciencia, entonces después tenemos que ir atrás y lamentarnos y recuperar lo que se perdió o lo que se extravió a medias. Las ciencias sociales, quiero hablar de eso porque siempre se piensa en las ciencias puras, en las ciencias naturales, pero las ciencias sociales son también una asignatura pendiente en este país. Muchas veces no se escucharon como hoy, como se están teniendo en cuenta los criterios de los economistas, de los sociólogos, de las personas que estudian la urdimbre económico-social de la sociedad. Cada vez más la vida nos está imponiendo que las políticas, las estrategias tienen que estar basadas exactamente en los diagnósticos de la academia, así como en los criterios y en los estados de opinión de la población. Yo creo que la ciencia es el camino y no el empirismo para lograr un país equilibrado. La ciencia tiene que responder muchas preguntas, por qué se toman medidas que después en la práctica no son viables. La ciencia tiene que responder por qué hay tanta indolencia, por qué hay tanta dejadez. La ciencia tiene que preguntarse por qué hay veces desestímulo para la excelencia, para el trabajo, todas esas cosas que nos afean y nos afectan. Bueno, pues la ciencia es eso, señores. Es el análisis muy pegado a la realidad de las variables que pueden buscarse en un país y de lo que hay que prever cuando se toman medidas. Las ciencias sociales, hoy quiero dedicarle, aparte, mi felicitación a los científicos naturales, a los médicos, a todos los científicos de las ciencias puras, a los cientistas sociales que han perseverado en sus diagnósticos y en sus criterios y nunca han dejado de decir lo que piensan de las políticas que se aplican. Viva la ciencia como luz de la verdad y del realismo para desarrollar un país, lo digo a corazón abierto. Las gracias al periodista José Alejandro Rodríguez por este segmento a corazón abierto que en tardes de jueves abre las cortinas de la revista Ola Habana y que han estado atendiendo con tremendísima prioridad el Titi y Roli de manera especial. Bueno, el Titi y el Roli, nuestro camarógrafo en la Cámara 1 y también Roli nuestro coordinador que está feliz hoy. La gente de la fábrica del botón. Bueno, la Universidad de La Habana celebrará los días 20 y 21 de enero el Seminario Juvenil de Estudios Martianos en su edición 46. Y hoy Ola Habana ha querido invitar a nuestro programa a Alejandra Castro Tapia, quien es estudiante de tercer año de la carrera de Derecho y además es la vicepresidenta del Movimiento Juvenil Martiano de la Universidad de La Habana. Gracias Alejandra por estar aquí y compartir con nosotros esta experiencia. Alejandra, pudiéramos, para comenzar, contextualizando y ubicando a nuestra teleaudiencia de cómo ha sido el trabajo en medio de la actual coyuntura que vive el país. Pandemia, distanciamiento, imposibilidad de reunirnos de manera presencial. ¿Cómo han trabajado ustedes? Bueno, de hecho nosotros en esa etapa vivimos un momento de reanimación del Movimiento Juvenil Martiano de la Universidad de La Habana. Y realmente fue una tarea bastante complicada porque tuvimos que utilizar otras alternativas, como fueron las redes sociales, todo de manera virtual, incluso la Marcha de las Antorchas se realizó de manera virtual el año pasado. Y nosotros, bueno, simplemente intentamos acercarnos un poco más a los jóvenes desde esas alternativas y por suerte tuvimos una gran respuesta a eso. Eso, bueno, se muestra ahora con todo lo que tenemos con el seminario, que tuvimos, recibimos bastantes trabajos. Y bueno, en esa época de verdad que tuvimos una fuerte respuesta, sobre todo de los jóvenes universitarios. Qué bien. Cuéntanos entonces, ¿cómo está estructurado el movimiento en la Universidad de La Habana y cómo está cumpliendo los propósitos que tiene este movimiento? Bueno, nosotros tenemos una dirección que está compuesta por cuatro, somos las cuatro mujeres. Está la vicepresidenta, que es de la Facultad de Turismo. Está la ideológica, que es de la Facultad de Derecho también, igual que yo. Una comunicadora, que es de la Facultad de Comunicación Social. Y bueno, yo de vicepresidenta de la Facultad de Derecho. Es una lástima que solo haya podido venir una de nosotras, pero bueno, por la situación epidemiológica que vive el país, se entiende. Vamos a explicar las características generales de la edición 46 del seminario y ya de paso damos nuevamente las coordenadas. Fecha de realización. Bueno, será 19 y 20 de enero. Se realizará en el edificio Enrique José Barona de la Universidad de La Habana. Y bueno, tendremos la inauguración en la Fragua Martiana, en el Rincón Martiano. Debido a la situación epidemiológica que comentaba antes, no podemos lanzar una convocatoria abierta. Entonces, trataremos de compartirlo por otras vías para que todo el mundo esté al tanto. Y además contamos con la cobertura de ustedes para el evento y eso nos podrá ayudar a que se acerque más a la... Nos toca y nos plaza. ¿Cuáles son entonces las modalidades en concurso? Y hacías referencia hace unos instantes a que son varios los trabajos que se han presentado. Si nos puedes comentar en este sentido. Sí, tenemos, bueno, recibimos 76 trabajos, 15 de ellos son de otras provincias fuera de la Universidad de La Habana. Y bueno, las modalidades son de arte, tenemos cartel, tenemos poesía, hay música también, audiovisuales, pintura. Y las otras dos modalidades que es ensayo y, bueno, ponencia e investigación. Ya tenemos las generales de cuál es el programa de trabajo de los días 20 y 21. Queremos entonces ya para concluir que nos ofrezcas detalles de qué se prevé para los premiados. ¿Cuáles serán las opciones para halagar a los mejores trabajos? Bueno, primero, los mejores trabajos van a participar directamente en el seminario provincial. Porque se realiza primero a nivel de base, que sería la universidad, después provincial y después nacional. Y estamos valorando la posibilidad de publicarlo en revistas y también, bueno, algunas plataformas con las que cuenta el movimiento. Y, bueno, un pequeño premio que lo otorgamos nosotros como Universidad de La Habana. Muy bien. Vamos entonces a reiterar la fecha y la sede. 19 y 20 de enero en el edificio Enrique José Barona de la Universidad de La Habana. Éxitos en la realización. Muchas felicidades para todos los miembros del Movimiento Juvenil Martiano. Precisamente hoy se solicitaba mayor participación y que todos nos enrolemos en las actividades a propósito del aniversario 170 del natalicio del más universal de los cubanos. Nuestro héroe nacional, este 28 de enero, cumple, y hay que decirlo en presente, 170 años. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Nosotros continuamos en La Habana. Nos espera Dielsi Jiménez en nuestra terraza de tertulias. Adelante, Dielsi. Hola, Habana. Y en este encuentro de jueves yo recibo a Rodrigo Ameneiro. Sí, me falta un apellido. Rodrigo Ameneiro. García Ameneiro. Me faltaba un apellido. Te faltaba tu papá y mi madre, Josué. ¿Cómo tú andas, mi corazón? ¿Cómo estás? No, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿La familia, todo bien? Todo el mundo súper bien, por suerte. Cuidándonos mucho del COVID, por supuesto. Todos nos estamos cuidando. Así que, distancia. Rodrigo, cuéntame, ¿tienes un concierto el próximo martes en la Sala Covarrón? Rubias del Teatro Nacional de Cuba. ¿Cómo se llama este concierto y qué va a pasar? Me gusta mucho la idea. Bueno, este concierto lo hemos titulado Confluencia de Pianos. Es un homenaje muy sentido desde mi parte hacia el pianismo cubano, compositores e intérpretes muy famosos y con un trayecto impresionante. Y también nuevas generaciones que se van a sumar a este homenaje. Siempre lo peculiar que tiene es que van a haber dos pianos en escena. Yo soy el anfitrión y van a irse presentando muchísimos pianistas que quiero decirte la lista, porque si no se me olvida alguien, la voy a buscar aquí. Está Tony Rodríguez, Manolito Simoné, Alejandro Falcón, Robertico Alcácer, Rolando Luna, Ernesto Oliva, Brian Álvarez, Fran Fernández, José María Vitier, que hace poco recibió el premio a la música. Aprovecho para mandarle una felicitación. Andy García, Aldito López Gavilán y una sorpresa de dos jovencitas estudiantes, que se llaman Andrea y Adriana López Gavilán, que además son mis primas. Entonces, vamos a tocar mucha música de ellos, de los invitados, y algunas músicas mías. Va a estar invitada la Orquesta de Cámara de La Habana, y también va a estar mi grupo. Van a haber otros invitados que van a tocar con los pianistas. Vaya, se ocupa el contesto. ¿Te queda por puntualizar la hora de este concierto que va a ser el próximo martes? A las 6 p.m. Empieza en la Cova Rubias, 18 de enero, martes. Muchas gracias. Están todos invitados y hola, Habana. El pediatra está en casa. Usted también llegó el momento. Él esperaba pacientemente, y ya es el turno para continuar hablando de enfermedades respiratorias en el recién nacido. Bienvenido el doctor Fernando Domínguez Diepa. Y hola, Habana, se siente feliz. ¿Qué va a pasar mañana? Y quiere compartir con ustedes la alegría, porque justamente mañana el doctor Diepa recibirá la orden Carlos Juanfino. ¡Madre mía! ¡Muchas felicidades! Gracias. Muchas felicidades merecido este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Que vengan muchas más, pero sobre todo más años de lucidez y entrega. Gracias, Oala. Segunda parte de este ciclo dedicado a las enfermedades respiratorias en el recién nacido. Sí, señor. Bueno, la semana pasada hablamos de los síntomas, ¿verdad? Cuáles eran los síntomas, cuáles eran las causas más importantes. Y dije que hoy iba a hablar de cómo sabemos los especialistas la causa. Los niños no se expresan, los recién nacidos menos, no saben decir, no pueden decir las cosas. Entonces, tenemos que valernos del método clínico. El método clínico es el método científico, pero aplicado a la medicina. Y nos valemos entonces, en primer lugar, de los antecedentes. ¿Qué nos refieren los médicos que han tratado a la madre del niño con respecto a su estado de salud antes del embarazo, en el embarazo y en el momento del parto? También le podemos preguntar a la madre si la tenemos disponible, si está cerca, si está en buenas condiciones de poderse comunicar con nosotros, que casi siempre es así, obviamente también después que el niño está agresado de la maternidad y tiene algún cuadro respiratorio. Esta forma de enfocar el método científico a través de los antecedentes nos permite saber específicamente después de en qué estado nació el niño, que lo identificamos a través de un sistema de puntaje internacional conocido como la nación de APGAR, que es una escala sobre 10, si la dificultad respiratoria fue inmediata al nacimiento o si fue posterior al nacimiento. A continuación, realizamos el examen físico. Y según las características clínicas del paciente, porque no es lo mismo un prematuro que un niño a término, que un niño post término, aunque genéricamente se habla de recién nacidos como una población homogénea cuando no lo es. No es lo mismo un niño de muy bajo peso que un niño de peso normal. Entonces ya unimos lo que hemos obtenido a través de los antecedentes del interrogatorio a la madre, de lo que nos han informado los médicos que la trataron, con los hallazgos del examen físico, y elaboramos una hipótesis que es el diagnóstico. El diagnóstico de este síndrome de dificultad respiratoria y la posible causa la empezamos a pensar también. Viene la tercera etapa. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Bueno, con exámenes de laboratorio y exámenes imaginológicos. Los de laboratorio, quiero aclarar, que son hechos con microlitros. Fíjense que los adultos y los niños grandes se toman mililitros de sangre. Aquí hay que tomar microlitros. ¿Qué significa, doctor? La milésima parte de los milímetros. De los mililitros, perdón. Muy poquito, porque micro es la milésima parte de un milímetro y microlitro es la milésima parte de un mililitro. Como el pinchazo para la hemoglobina. Exacto, con lo mínimo. Le llamamos tubos capilares. ¿Por qué le llamamos capilares? Porque cabe un cabello. Lo que cabe en la luz de ese tubito es un cabello. Bueno, con esa cantidad tenemos que determinar el nivel de los gases en sangre, la hemoglobina, la glicemia, el calcio. Todos los exámenes que podamos hacer. Y a continuación ya estamos haciendo los exámenes imaginológicos, que son básicamente radiografía de tórax para ver los pulmones y los ultrasonidos que pueden ser hechos a diferentes niveles. Si la placa de tórax es normal, ya estamos pensando que la causa no es pulmonar, es extrapulmonar. Y ahí ya o corroboramos la hipótesis, es decir, el diagnóstico que habíamos establecido, o ya pensamos en otro diagnóstico porque hemos descartado a través de estos estudios las diferentes causas. Y luego del diagnóstico, ¿qué se sigue en estos casos con estos pequeños? Claro, inmediatamente que ya tenemos este diagnóstico planteado como diagnóstico presuntivo, tenemos protocolizada la conducta a seguir de manera general. A eso le llamamos tratamiento general o de sostén, también se llama de soporte. Sirve para todo tipo de dificultad respiratoria en la etapa de recién nacido. ¿Y qué consiste? Bueno, en primer lugar en que a este niño hay que hidratarlo, no se puede alimentar el seno materno, y hay que nutrirlo por vía intravenosa. Pero además hay que garantizarle un buen intercambio de gases, que entre el oxígeno a su sangre y que salga el anidrido carbónico. Esto se puede lograr a través de diferentes técnicas de soporte respiratorio, que van desde la administración de gases, oxígeno y aire, con un catéter nasal, hasta el niño intubado y ventilado. El espectro del soporte respiratorio es muy grande. Ah, y la segunda parte del tratamiento es tratar la causa. Si el niño tiene una bronconeumonía, aparte de este tratamiento de sostén, hay que poner un tratamiento específico con antibióticos. Ah, pero si lo que tiene es por inmadurez pulmonar, tiene un déficit de surfactante, que es una sustancia biológica que distiende los albiólogos pulmonares, entonces hay que inyectarle por la tráquea el surfactante que le falta. Bueno, y si lo que tenía era una aspiración de meconio, porque se había defecado antes de nacer, y el líquido meconial entró no solo al estómago, sino a las vías respiratorias, ¿qué se hace? Muchas veces, ah, pues muchas veces estos niños hacen como complicación un neumotórax. Se rompen los albiólogos y hay que puncionarles para sacarle el aire que está entre las pleuras. Vean que es complejo. Muy complejo. Y que es muy importante, bueno, cuando usted está entrenado, ya no se asusta. Pero cuando uno está entrenado solo de escucharlo, ya lo creo que se asusta. ¿Alta incidencia de estos temas en los niños? Sí, es la afección más frecuente, es el síndrome más frecuente en el periodo no natal, síndrome de dificultad respiratoria. Hay que estar muy atentos entonces. Absolutamente. La familia puede ayudar mucho en eso. Vamos a hablar de eso. En la tercera parte. En los próximos encuentros, las complicaciones y cómo se pueden prevenir sobre todo. ¿Qué pueden hacer los familiares? Y muchas veces, ¿qué puede hacer la madre para prevenir esto? Incluso antes del parto. Absolutamente. Antes de la concepción. Mire que bien. Antes de la concepción. Sí, seguramente cero cigarros. Ya verá. Vamos a ver qué va a pasar el jueves de la próxima semana en el tercer momento. Bueno, muchísimas gracias, Jefa. Por supuesto, lo despedimos con la felicitación y el cariño, el amor que le tiene todo este colectivo. Que mañana sea un día muy especial. Muchas gracias. Es una condecoración que le... Es un gran valor. Pues la máxima que puede recibir un científico en nuestro país. Lo mismo sea nacional que extranjero. Es la máxima que se otorga en mi país. Qué bueno. Qué bueno reconocer. Felicidades. Saber lo que se le entrega. Y además... Qué privilegio para este equipo. Seguro. Esperemos entonces, doctor, que en diciembre ya parquee un poquito más cerca del canal. Yo creo que sí. Gracias, Jefa. Enseguida le vamos a dar la respuesta. Casi que la traes. Del juego de las palabras. Ya regresamos. Bueno, estamos por acá ya. Nos movemos rápido y llegamos a dar las respuestas de esta fase. Cerramos ya esta primera parte de la segunda fase del juego de las palabras. Vamos a dar la respuesta y vamos a examinar cómo va la competencia. Recuerden los competidores que lo que hayan acumulado hasta aquí no es suficiente para aspirar a estar en la gran final del mes de enero. Deben participar y estar muy atentos en la convocatoria que lanzamos el martes de la próxima semana de la segunda fase de esta segunda temporada. Por lo tanto, vamos a las respuestas. Así es. Estén atentos todos los televidentes que han participado. Luego que logremos dar la respuesta, Rolly nos ayuda, vamos entonces a publicar la tabla de puntuaciones. Comenzamos. Comenzamos. La letra de la C. Adelante, Maydiel. En la C, la letra que debía identificar el río con la mayor cuenca hidrográfica de la región occidental de Cuba, Cuyahuateje. Ahí está la respuesta. Bueno, en la letra U, la Habana le pedía que usted mencionara el pretérito imperfecto del modo indicativo del verbo usar en segunda persona del plural. Por supuesto que aquí aceptábamos, pues, ustedes o vosotros usaban, usabais. La flor nacional de Granada y que comienza con la B, Bugambila. Ajá. También le pedíamos que mencionara a partir de la letra A el nombre de la actriz que interpretó el personaje de Jesúsa en la novela cubana Destino Prohibido. Y es nuestra buena amiga Arianna Álvarez. En la letra V debía identificar el filme de Marilín Solaya premiado en la 36ª edición del Festival Latinoamericano de la Habana. Vestido de novia. Si no la has visto, búscala y comparte con alguien muy especial ver esta película. Le enviamos un abrazo grande desde aquí a todo su equipo y especialmente a Marilín Solaya. Justamente el ciclón tropical que azotó a Cuba en 2008 fue el Ike y varios televidentes no lograron responder correctamente esta acepción. Entró por Punta Lucrecia. La memoria climática, en eso nos ayuda Eduardo. Entró por Punta Lucrecia y se pasó por casi toda Cuba el huracán Ike en el año 2008. Ike, Gustav y Paloma. ¿Se acuerdan del trío? Sí. Bueno, pues Vientián es la capital de Laos. Comienza con V y esa es la respuesta correcta a esta letra. Cinco puntos para cada sección. Bueno, también le pedíamos que usted mencionara el nombre del músico, compositor, violinista y director de orquesta cubano. Creador del Cha 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 fue nuestro Enrique Jorril. 40. Estas son las respuestas del juego de las palabras que se basó justamente en la frase Cuba Vida. Unas cuantas personas con el máximo de los puntos posibles en esta primera fase de la segunda temporada exhibimos tabla de puntuación y vamos a ver quiénes están aspirando con fuerza a estar aquí en la gran final de enero. Desde la gráfica nos apoyan para que usted pueda buscarse en la tabla de puntuaciones. Tenemos varias mujeres que están participando y que tienen el máximo de puntos. También los caballeros han participado más en este juego y también tienen el máximo de puntos. No se desanimen los que aún no logran alcanzar toda la puntuación. A partir del próximo martes vamos a dar a conocer otra frase y seguiremos jugando. Las mujeres seguimos siendo mayoría en el juego de las palabras. Muy bien, está bien. A nosotros nos encanta estar rodeados de mujeres y es muy bueno que así sea, que vengan más, espero que participen también caballeros que pueden demostrar sus conocimientos a través de este juego, de esta interacción y de esta manera de utilizar adecuadamente el tiempo libre y el diccionario. Bueno, entonces acompañe siempre a Hola Habana. A nosotros nos gusta jugar con usted. El próximo martes regresamos con otra propuesta del juego de las palabras. Segmento de actualización agro-meteorológica en esta tarde en la que le enviamos un saludo muy especial a nombre de Reglita y Mayelín a nuestro ingeniero Eduardo Pérez. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mandiel. Buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes. Fuerza, calidad y nitidez en la recepción de su voz. Bienvenido, un abrazo para toda la familia. Óyeme, me tengo informes del colectivo que creo que la lluvia de la madrugada, bueno, te afectó, como es lógico, porque tú eres el hombre de la madrugada. Refrió o no, pero después me recuperé en el transcurso del día. No hubo afectaciones de voz porque yo te oí por radio temprano. Muchas gracias. Y el lux no, tampoco. Bueno, no tanto. Eduardo, entonces vamos a actualizar las variables mejor. Y comenzamos entonces con la temperatura de la primera decena de enero. Vamos con la primera decena de enero, Sandra. Y es muy interesante porque nos mantenemos con temperatura fresca, pero hay un contraste entre el occidente y el oriente del país. Ahí lo pueden ver en pantalla. Hay casi más de 5 grados de diferencia entre las máximas y las mínimas de occidente al oriente del país. Esto es muy amplio. En otras ocasiones no hemos tenido tanta diferencia entre las regiones del país. Pero las temperaturas siguen siendo muy favorables para los cultivos de estación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, si eso está dicho así, entonces hay optimismo en cuanto al rendimiento de algunos cultivos que necesitan de estas temperaturas. Claro que sí. Aquí les traigo... Podemos pensar que va a haber mucha lechuga y mucha papa. Mucha lechuga, mucha papa y mucho ajo también. Aquí tenemos algunos apuntes científicos en unas primeras imágenes donde nos dicen que la siembra óptima para el ajo, por supuesto que escoge a finales de diciembre. Para ella estar en enero, en ese descenso de la temperatura, es tan favorable para este cultivo. Atención a Bebo Ceijas por allá, por Melena del Sur. Va a haber mucho ajo para que no haya que erimir la expresión que termina con una palabra desagradable y que termina en ajo. Exactamente. Vamos a ver la imagen que viene a continuación para que vean cómo las temperaturas medias, cuando están en el orden de los 21 o 22 grados, permiten que los dientes broten con mucha eficiencia y, por supuesto, el rendimiento. Si esta temperatura se mantiene durante la siembra hasta la cosecha, vamos a tener un buen rendimiento, por lo menos desde el punto de vista climático. Tenemos el clima a nuestro favor en estos momentos. Bueno, entonces revisamos los acumulados de lluvia, Eduardo. Sí, los acumulados de lluvia han sido pocos, han sido costeros, han sido en parte, diríamos, de la ciudad. Y aquí van a ver cómo prácticamente en este mapita que tenemos en pantalla, a Pinar del Río prácticamente no llovió. Estas son las lluvias de las últimas 24 horas. Muy poca lluvia en Artemisia, un milímetro, algo así. En La Habana, sí, Casablanca y Santiago de las Vegas tuvieron algunos milímetros de precipitación, entre 9 y 6. Mayabeque, Vainoa, 9 milímetros, Matanzo un poco, pero vean Jamal, 21 milímetros y Caujerí. Zona de tomate, zona de cafetalera. Así mismo. Esas pocas lluvias en las que hemos tenido en estas últimas 24 horas del día. Debe haber mucho, mucho tomate en el Valle de Caujerí. Sí, Caujerí, magnífico el tomate que se da. San Antonio del Sur, un saludo para toda la gente de esa zona de edad en Guantánamo. Claro que sí. Eduardo, siempre me toca invitarlo a la luna. Hay que ir a la luna. Vamos a la luna. Yo y la luna, sí. Pero no nos llevo. Dejamos a Sandra, no, la llevamos. Aquí la luna, bueno, la fase de luna llena, magnífica fase, fase que tú duermes menos. Pero hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Es una fase en la cual, vean las imágenes que vienen a continuación, se hace propicio aplicar biofertilizantes. Poco a poco la savia está estimulada en las zonas foliares y por lo tanto se puede aplicar estos biofertilizantes foliares. También los abonos orgánicos, que es el momento para aplicar entre cuarto creciente y luna llena. Pero cuidado, en esta fase los insectos les gusta visitar a los árboles y también los microorganismos. Pueden ocurrir invasiones de plaga en esta fase de luminosidad en estos momentos. Esto es lo que teníamos en cuanto a la luna. Bueno, Eduardo, siempre nos gusta terminar con imágenes, con un video de interés. ¿Qué propone? Sí. Tenemos la noticia, por supuesto, de las inundaciones en Minas y Heray. Pero los científicos nos alertan de una ola de calor que va a ocurrir en América del Sur. Ya Argentina está dando síntomas de esta ola de calor. Así que es muy interesante lo que vamos a ver porque es bien severa la ola de calor que se avecina. Bueno, afortunadamente a nosotros para el fin de semana, frente frío. Frente frío, exactamente. Por favor, las personas que todavía hace sol sacudan bien los abrigos, los ácaros. Hay que sacarle el polvo porque cuando nos montamos en las gacelas hay abrigos que huelen a guardado. Vamos a ver. Te pide, Eduardo, por favor. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima semana. No, eso afecta a los abrigos. Saludos a Yankee, que siempre nos apoya con estos videos. Adelante. Gracias. Buena semana para usted, Eduardo. Buena semana para todo el colectivo. Ni bañarse con agua fría ayudó a los argentinos a paliar los 41,1 grados Celsius que marcaron los termómetros en Buenos Aires, una temperatura que no se registraba desde 1957. Con mínimas que superan los 25 grados, Argentina se transformó en el lugar más caliente de Latinoamérica, con pronósticos que llegan hasta los 45 grados para esta semana. Si ya escapar del calor es difícil, se suma que 700.000 usuarios se quedaron sin ventiladores y con refrigeradores apagados, luego de que este lunes sufrieran un corte de luz masivo por causa de las altas temperaturas. A cuatro horas de la ciudad de Buenos Aires, decenas de veraneantes llegaron a la playa de Mar del Plata para evadir el calor. Imágenes que muestran las nulas medidas contra el COVID-19, sin distanciamiento social ni uso de la mascarilla, en medio de una situación crítica de contagios. Las altas temperaturas serán cada vez más frecuentes, según afirman los expertos. La Argentina es la ola más cálida a lo que lleva el verano en el hemisferio sur. Eventos extremos que podrían aumentar hasta en cinco veces antes de 2050. La Argentina es la ola más cálida a lo que lleva el verano en el hemisferio sur. Está perdido. Bienvenido, Fernando Rodríguez Flores, profesor de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, líder del proyecto Delta. ¿Cómo está Fernando? Nada que ver con la pandemia. Exacto, no, nada que ver con... ¿Todo está bien? Todo está bien. Ojalá no aparezca el proyecto Omicron. No, no, no. Bienvenido entonces. No nos gusta la competencia. Cuéntanos cómo estuvo el Riviera la semana pasada. Muy bien, todo muy bien, todo empezó fluyendo. ¿Buen público? Buen público, público excelente, bueno siempre como el público... No, si lo vieron por aquí, claro que fue en público. Exacto. Bueno, ¿qué traes hoy? Bueno, hoy siguiendo en la línea de Pepe, Día de la Ciencia Cubana el 15 de enero, tenemos dos cosas. La primera es vamos a aprovechar y dar los premios de un concurso que el proyecto Delta lanzó aquí en Olavana. El de los problemas. El de los problemas, exactamente, porque... ¿Qué problemas? Sí, eh. Recuerdo el concurso de los problemas. Exacto, exacto, fue hace tiempo, pero cuando fue el momento de dar el premio no se pudo, más adelante, en fin. Claro. Y entonces, una parte importante de la ciencia es resolver los problemas, pero hay otra que es importante que es decir, identificar cuáles son los problemas. Y por eso es la importancia del concurso. Y otra cosa importante de la ciencia es, que todos los científicos lo saben, lo importante, lo verdaderamente importante, siempre debes anotarlo. Y por eso yo anoté los nombres de los ganadores, para que no se me olvidara... Qué bueno. Entonces, tenemos dos ganadores. El primero es Ariane Sevilla Artiles, que envió cinco problemas, o sea, cinco fue la última tanda de problemas que nos envió relacionado con las comunicaciones. Y además, en muchos casos, propuso también soluciones para esos problemas. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No eran problemas sin solución? No, no, no eran problemas sin solución. Eran, decía, este problema, yo soy informático, sé que se puede resolver así, 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 así. Bueno, ahí están las propuestas incluso ya tramitadas por el mismo con las personas. Y el segundo premio es para Amelia González Saura, que en el momento de la... que participó en el concurso, era estudiante de décimo grado del IPVC Vladimir Ilish Lenin. O sea, ya el proyecto de esta... ¿Qué presentó ella? Ella presentó un problema de lo más interesante sobre la fecha de su cumpleaños y de su hermano, que cumplían una propiedad matemática de lo más curiosa, y ella quería saber si eso era única de esos dos hermanos o se podía dar en otro contexto. Un problemita de lo más bonito, que los estudiantes de concursos de la facultad se pusieron de lo más contentos con esa contribución. Perfecto, vamos a reiterar los nombres entonces. Los nombres son Ariane Sevilla Artiles y Amelia González Saura. Por ahí el proyecto Delta está comunicándose con estas personas, pero, bueno, son los ganadores y esa es la... ¿Felicidades? ¿Tienen premios? Tienen premios, sí, como no, tienen el correspondiente, no hay gladiolos, pero tiene el correspondiente diploma, tiene el origami que caracteriza al proyecto Delta, y un premio en metálico que consiste en tres tornillitos y dos tuercas y mil pesos en moneda nacional. Ah, ya. Sí, 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 pero para que fuera... Para que fuera creativo como el proyecto Delta. Exacto, pero vienen muy bien los tornillitos y las tuercas para que sujeten los mil pesos, que se van rapidísimo. Y entonces también con el día de la ciencia, hay veces que saber ciencia hace la vida mucho más cómoda. O sea, no hay que saber a veces cosas muy sofisticadas, sino con cositas sencillas se hace la vida más cómoda. Por ejemplo, es mejor remover el agua, el azúcar en el agua o en el jugo con un tenedor que con una cuchara. Es mejor con un tenedor. Es mejor con un tenedor, exacto, pero muchas veces... Menos presión. Sí, bueno, no exactamente, pero... No es presión. No, yo lo muevo más fácil. Exacto, pero lo curioso es que se puede mover más fácil y por lo tanto se diluye más rápido. La otra recomendación científica así sencillita es que es mucho más fácil diluir el azúcar cuando el agua está caliente, que cuando está fría. Entonces es preferible hacer el jugo o el agua con azúcar con el agua caliente y después ponerlo a enfriar. Y esas son cositas que cuando uno lo sabe, se te hace la vida más cómoda. Pero hay otras que cuando uno no sabe, te hace la vida un poquito incómoda. Y ahí conviene tomar precauciones. Por ejemplo, ¿por qué vuelan los aviones? Los aviones vuelan, entre otras cosas, porque las alas tienen una pequeña inclinación. O sea, el avión viene para acá, tiene una pequeña inclinación. Y el aire que pasa por aquí le hace fuerza hacia arriba. Y eso es lo que levanta el avión. Bueno, eso y otras cosas... Claro. Pero en esencia es eso. Y cuando tú no tienes eso claro... Sí, o sea, cuando uno se va enterando de cosas, pueden... Sí, así mismo se quedó Teresa en Guarra ahora mismo. Que está viendo la revista y timbrando en el momento en que estamos... Y ella se quedó así boquebierta, ¿sí? Entonces, los aviones vuelan por eso, porque el aire le hace fuerza a las alas desde abajo. Y hay una historia tristemente real de unas personas que compraron un colchón, lo pusieron en la parte de arriba de un carro, pero no tenían soga para aguantarlo. Y uno de ellos, que no tenía muy claro la física ni por qué vuelan los aviones, le dijo al otro, tú tranquilo, tú manejas, que para que el colchón no salga volando, yo me voy a acostar arriba del colchón y voy a extender los brazos. Y arrancó el carro, el aire por abajo, le hizo fuerza al colchón, con su hombra acostada arriba. Y ella fue Matías Pérez en colchón, Aladino en colchón, maravilloso. Y puede pasar absolutamente... Si llega a ser con el peso de Rolly, no hay colchón que vuelve. No hay colchón que levante. Y entonces, iba a recomendar dos espacios en Telegram muy útiles para estar al tanto de la ciencia. Uno es el canal de Juventud Técnica, que constantemente están sacando noticias. Incluso durante la pandemia tuvieron un servicio de desmontar noticias falsas. Explicaban, esto no es verdad, por esto, por esto, por esto. Qué bueno, sí. Y el otro es un canal que se llama El Radical Libre. Ahí están los enlaces en Telegram. Exacto. Que está formado por estudiantes y profesores de la Facultad de Química. Y constantemente, todos los días publican, a mí me gusta decir que es el pasado, el presente y el futuro de la ciencia. Porque lo mismo te hablan de cosas históricas, de la noticia que está pasando ahora, de lo que se está desarrollando. Son dos muy buenas recomendaciones para, en todo momento, estar al día. Sobre todo para encontrar equilibrio en los canales de Telegram, porque la cantidad de gente que me ha incluido en grupos de compra y venta, me tienen que parezco una huevita. Lo que llega por Telegram de compra y venta, vendo y revendo. Y el canal Habana también tiene espacios que abordan la ciencia y la tecnología. Exacto. Está Saludarte, Verde Habana, Plataforma Habana, que también divulgan aspectos novedosos, tanto de la ciencia como de la tecnología. Muy orgullosos de nuestros programas de ciencia y tecnología en la parrilla de programación del canal Habana. Un saludo para todos los equipos que trabajan en este tema. Muy complicado de difundir, pero con gran aceptación por lo que se hace aquí. Exacto. Muchísimas gracias. Entonces, Fernando, te esperamos la próxima semana. Con muchísimo gusto. Perfecto. Vamos a hacer algunas invitaciones de manera especial a esta hora para Fernando y para todos los seguidores de las actividades culturales de los próximos días. Va a haber mucha y buena actividad este fin de semana en la Casa 18 de Artex. Atención, Casa 18 de Artex el viernes tendrá la presentación por la tarde a partir de las 5 de Ernesto Roel. Mañana, Ernesto Roel en la Casa 18 de Artex. Verónica Velázquez va a estar allí mismo el domingo a las 5 de la tarde. Y Laura García, recuerdan, estuvo aquí en el programa hace algunos días, Laura García va a estar el sábado. De manera que queda la programación. Ernesto Roel el viernes, Laura García el sábado y Verónica Velázquez el domingo, siempre a las 5 de la tarde en la Casa 18. Bueno, y en el Centro Cultural La Llave mañana, mañana viernes, se estará presentando Bamboleo el sábado Calidad Cubana y para el domingo se anuncia el Grupo Humorístico, etc. El director estuvo aquí con nosotros ayer, su director. Así es que ya usted sabe, en el Centro Cultural La Llave, Bamboleo el viernes, el sábado Calidad Cubana y el domingo el Grupo Humorístico, etc. Bueno, para hoy, hoy jueves, a partir de las 8 de la noche, en el Piano Bar Entre Dos, que está en San Rafael, entre Águila y Galeano, a partir de las 8 de la noche, repito, Verónica Velázquez y sus invitados. Hoy, 8 de la noche, Piano Bar Entre Dos, en San Rafael, entre Águila y Galeano. Bueno, ¿alguna otra nota? Y Mario Benedi, Mario Benedi, el de la neurona intranquila, el estomatólogo que canta, el domingo a las 4 de la tarde, en la Casa de Cultura de Centro Habana. Casa de Cultura, José Hito Fernández de Centro Habana, en Carlos III. Bueno, entonces vamos a pasar a saludar a algunos televidentes que están en sintonía con Hola Habana. ¿Ya esto se acabó? Sí, ya casi, porque vamos a terminar con música hoy, que han solicitado nuestros televidentes. ¿Caridad tiene alguna necesidad? Carmen Rosa Murada, hoy está celebrando su cumpleaños, cumple 50 años, a nombre de su mamá y de toda la familia en el reparto Puey en Arroyo Naranjo. Pues, muchas felicidades. Caridad tiene frío y ya, yo, ya. En la tuna, en la tuna tenemos una felicitación y muy especial para una flaca, contenta, cariñosa, especial, mujer íntegra y muy, muy querida. Para Anita Romero Aranda, el beso grande a nombre de toda la familia, de Tamara, de Robertico, de tus nietos, de todo el equipo del programa Hola Habana y de manera especial mío. Para Anita Romero Aranda, un beso y que estés pasando feliz cumpleaños. Para Maicel Bello, que hoy está de cumple, el cariño de todo nuestro colectivo y desearte un lindo día. En Los Pinos, la felicitación y muy, muy especial para un pequeñín que está de fiesta. Hoy es el cumpleaños de Emir Martín Pérez. Para Emir, de parte de Dailié, de Geiber, de Diego, de Emma, de todos los que te queremos bien, pequeñín, que la pases de maravilla, que estés viviendo un cumpleaños lindo y muchas cosas buenas. Nos vamos a ver pronto. Nosotros también queremos saludar y agradecer a Alberto Arguelles. Él es dependiente de la bodega de San Miguel y Campanario. Y hoy llegó a Canal Habana y entregó a nuestro coordinador Rolando Vignier todos los documentos que había extraviado hace una semana. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por su gesto para Alberto Arguelles. Gracias en nombre de Roli y de todo nuestro colectivo que nos tenía con los documentos. Debía haberlos guardado, amigo, hasta finales de enero. Debía haberlos castigado por entretenerse en la 58. Voy a poner la billetera encima de la mochila. Adentro. Ya saludamos a Carmen, Roli. Ya nosotros nos estamos despidiendo. Oye, nos está viendo Albertico Fonseca Lechuga en Holguín. Gracias, hermano. Gracias por la sintonía para Maigré, alias Bebé. Un saludo muy especial. Y también, bueno, pues están llegando más María Teresa Roque, ya lo decía. La más positiva de Guara en nuestra sintonía. Jordan Villar nos está viendo en Manicaragua, allá en Villaclara. Nos vamos, Magdiel, para que puedan disfrutar del musical. Regresamos mañana puntualmente a las 4 y 10. Soy Magdiel. Después de haber sido mandado a callar, no vengo hasta el martes. Soy Sandra, buena suerte y que el amor nos acompañe. Mañana voy a estar en la casa de la cantante, Ivette Cepeda. Mañana la entrevistada. En el programa, lo esperamos. Cuídense mucho. Corre de allá, que con la plata lo encontrarás. El otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que engoda es el bodeguero. Baila en toba y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají. El nuevo ritmo, el cha-cha-cha. Seguro, ahí están los guays. Oh, mulata. Suavecito, que a mí me han dado tres impactos ya. Ahí está. Está para mí. Toma chocolate. Seguro. Para lo que debes. Chocolate. Toma chocolate y para lo que debes. Toma chocolate. Tómalo. Para lo que debes. Toma chocolate y págalo. Ahí. Sí. Y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají. Y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají. Toma chocolate. Para lo que debes. ¿Cómo? Toma chocolate. Esa. Para lo que debes. Esa mulata está pa' panfí, pero no se atreve. Toma chocolate. Para lo que debes. Estoy cantando con faí. Te me dieron un cuelé. Toma chocolate.